Ana Elpidia Sánchez. Nació en la ciudad Azua de Compostela. El 14 de abril de 1906, realizó sus primeros estudios en el Instituto de Señoritas, Pellerano Ureña, dirigido por las hermanas Nanita. Luego estudió en el sector público graduándose de maestra docente. Desde temprana edad comenzó a ejercer el magisterio en primer lugar en el cercado, las Yayitas y las Charcas de Azua. Hasta mediado de la década de 1930, años más tarde se desempeñó como maestra en Pueblo Viejo y por último volvió a las Charcas concluyendo su labor en el año 1979. Fue una ferviente amante de la lectura y gozó del aprecio y consideración del conglomerado donde desenvolvió su vida. Procreó tres hijos, dos varones y una hembra. Ana Elpidia Sánchez falleció en la ciudad natal el 28 de agosto de 1980. En honor a esta gran maestra el liceo del municipio Las Charcas de Azua, lleva su nombre.